Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi hijita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Es mi amor tan sincero, mi hijita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando Donde poderte encontrar 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 Gracias.